Tenemos que ver si hay un triunfo de la educación pública, si hay un triunfo de la dignificación del docente. Creo que Bullrich ha sido el enterrador de la paritaria nacional y por lo tanto de la responsabilidad del Estado Nacional que tiene el 70% de la recaudación tributaria en la educación pública de nuestros chicos. Yo creo que el gobierno Macri ha hecho el último eslabón que empezó Menem con la transferencia para desentender el Estado Nacional de la educación pública. Hubo muchos gobernadores que no querían la paritaria. Para que las paritarias se sientan solamente en las provincias. Bueno, por supuesto. No hubo un solo gobernador. Esos gobernadores son Menemistas. Todos vienen de la época de la educación pública. De a uno, de a uno, de a uno. La educación pública... ¿Cómo son los gobernadores? Son Menemistas de toda la vida. Chiaretti, todos los gobernadores. Por favor, los que vienen del peronismo han compartido la transferencia de las escuelas y que el Estado Nacional se desentienda de una cuestión tan esencial como la educación pública. Yo creo que hay un problema estratégico de fondo. En esto ya hablo como candidato a senador con un programa, que es la nacionalización educativa, que es el programa del Frente de Izquierda. De nada. Gracias. ¿De nada? ¿De nada? Gracias por ver el video.